Cuando quieras Estamos con Darío Grandinetti, Débora Farabella y el director Fernando Frayas, si lo dije bien que están Débora y Fernando acá en Argentina, protagonizaron la residencia Bueno, contame cómo fue para vos filmar y pensar una película en otro país y en otro idioma Bueno, la película es basada en un libro llamado Cordillera de Daniel Galera, un libro brasilero y la historia se pasaba acá y mi primer largo de 2015 fue hecho acá, entonces yo soy un director brasilero con dos largos filmados en Argentina, creo que es un karma creo y fue increíble, como la experiencia no podría haber sido mejor, hicimos la película Durante la pandemia, que era una situación muy muy dura, era un momento muy difícil para la humanidad y nosotros estamos llenos de incertidumbres, estábamos con miedo que estaba pasando, aún no había vacuna, aún no había nada, teníamos la sensación que la pandemia estaba terminando en dezembro de 2020, después, bueno, era apenas el entreondas, en 2021 hubo una ola aún más grande y fue una experiencia muy fuerte, muy linda, llena de parcerías, donde estábamos todos muy unidos, en una situación muy adversa, intentando trabajar, ejercer nuestro oficio y también ser responsable con el tema de COVID que era muy autoritario, muy peligrosa, todos muy asustados y creo que llevamos bien, que logramos terminar la peli, hacerla de una forma que acreditamos fuerte. Y para Débora y Narillo, si bien la película se refiere a escritores, pero tiene algo que se dice mucho sobre los actores, que es si utilizan como técnica meterse en los personajes y vivir la vida de los personajes o no, y entonces quería preguntarles cuánto había de ustedes y si ustedes aprovechan para sus carreras, utilizan para sus carreras este método o no. No, no, y mucho menos a este extremo, no, no, afortunadamente no, pero sí nos resuena, sabemos de lo que se trata, se puede trazar paralelo con la realidad, nunca es extremo, al menos yo no conozco un extremo así, pero sí, no es difícil imaginarse que estas cosas pasan en distintos ámbitos de la enseñanza, ¿no? No es así como este límite de la película, pero para mí que también cuando estoy haciendo, por ejemplo, una novela que se pasa, grabamos por un año, un año y dos meses, entonces creo que algunas cosas llevamos de los personajes, como un acento, como una manera de ser, esas cosas, pero no una personalidad toda. ¿Y cómo te trata Argentina después de haber ido a Brasil? Que debo decir que hablas perfecto castellano. No, esto para la película, porque ahora estoy hablando un portuñol, porque me olvidé un poco, no estoy practicando, pero Argentina siempre me trató muy bien, porque viví también acá, hace mucho tiempo, viví por un año, entonces a mí me encanta el público, el país, principalmente Buenos Aires, que fue donde viví también, a mí me encanta mucho. Y bueno, ¿vas a estar próximamente en alguna novela brasileña que llegue acá? Y a Darío, ¿cuáles son sus otros proyectos? Sí, ahora sí, después de mucho tiempo, voy a hacer una novela también, ahora en Brasil, entonces creo que vas a llegar acá en un rato. ¿Vos, Darío? Yo creo que voy a filmar una película en España ahora, en mayo, lo estoy ahí viendo. Vos siempre vas y venís entre Argentina y España, y por suerte no está el problema del idioma y entonces te podemos ver en ambos casos. No, pero vengo de filmar en Brasil, que estuve en Brasil. Sí, sí, sí. Es el único país de Sudamérica que habla otro idioma y ustedes, los brasileños, nos entienden más que nosotros a ustedes. Esa es mi experiencia, no sé la de ustedes, ¿no? Sí, de verdad. No, a ver, nos entendemos, nos entendemos. Nos entendemos porque ella habla muy bien portugués, yo hablo bastante bien castellano. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones y todo el éxito para los tres. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias.